Oye oye, tenia una taca de chorro Ay cabrón, pinche enchiladas de la vieja Ah, la vieja te hizo tu familia Órale ¿Qué onda pendejo? ¿Y su boleto? Mis huevos Ya se armó, pásenle No, 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 no ¡Gol! 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 ¡Me rasuré, compa! ¡Me rasuré! ¡Gol! Hey, gentlemen Excuse me Pardon me It's gonna sit in my tushy right here What are we watching? Desperate Housewives I love that show Give me to us the whey I love Whey protein Dale 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 Ohhhh Son huevos Ay On the way Money Ah, p'nchie foul What the fuck is it Ah, p'nchie foul It was a foul Bad call, bruv That guy's a dumbfuck, right? hay fars? hay fars a la derecha de la boca a la derecha, a la derecha a la derecha, a la derecha a la derecha, a la derecha bájalo 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 mejor suplane esto cabrón O.o.o.o.o.o.o.o.o que chingado? A marcarse o me dé a ese wey no Esta chingada su puta madre te lo toco, y su maricón parte cabrón, parte no te dijo nada no te hizo nada dijo la chingada Shhh, J. You really am. Yes! G, Kobi! He really scored! Kobi Sito, right? Kobi Sito! Oh, wey. My goodness, I love America. And apple pie. It's phenomenal. ¿Qué es esto, este wey? He scored. Like your hair, you little Mexican kid. No, no, no. A mí sí me hace que le pagaron a este pinche refri. Sí, lo pagaron a ese wey. Ya la mafia control no nos fue. Sí, le dieron más verga. Una, una, una. Ya va yo. ¿Y tú qué, cabrón? Golazo! 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 WOOOOO! HELL YEAH, MOTHERFUCKER! That was a great shot, by the way. His technique, his form was... FUGADO! Ya me vuelto, bro. No, no, no. ¡Andale! ¡Es todo que haces! ¡Andale! ¡Es todo que haces! ¡Andale! ¡Es todo que haces! Chicharito! What's his name? Chicharito? Oh, he's a cutie. I mean, I'm not gay or anything, but... Did you see his calves? ¡Andale! Echa-le! 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 ¿Eres un pendejo? ¿Eres un pendejo? ¿Y tú? Sí, pues, hombre Yo no soy porque se me ha dado nada ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!